Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Para hoy el domingo 4 de agosto de 2024, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se localizará al sur de las costas de Colima y Jalisco. Su circulación originará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el occidente y sur del país, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Por su parte, un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del país y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en las mencionadas regiones. Por otra parte, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera generará chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y probabilidad de granizo en el noroeste de México, incluida la península de Baja California. Asimismo, el ingreso de humedad de ambos litorales propiciarán lluvias con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del norte, centro y oriente de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Morelos y Puebla. Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, además de la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Suroeste y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C, Durango, Estado de México y Puebla. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles torbellinos, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y con oleaje de 1 a 2 metros de altura, Costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Pronóstico del tiempo para. Valle de México. Por la mañana, ambiente fresco atemplado, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado anublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Dichas lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la región. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para península de Baja California, cielo medio nublado y ambiente templado a cálido por la mañana. Cielo medio nublado con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en la región, así como ambiente cálido a caluroso y muy caluroso en el norte de Baja California durante la tarde. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte. Por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado y fresco en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, muy caluroso en el norte de Sonora. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Sinaloa. Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Sonora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro. Por la mañana, cielo medio nublado con ambiente fresco y templado en zonas costeras, además de bancos de niebla en sierras de Michoacán y Jalisco. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur. Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco y templado en zonas costeras, además de bancos de niebla en zonas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Guerrero. Pronóstico del tiempo para Golfo de México. Por la mañana, ambiente templado, fresco con bancos de nieblas en zonas altas. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Tabasco, dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como lluvias aisladas en Tamaulipas. Viento de componente este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para Península de Yucatán. Cielo medio nublado y ambiente templado por la mañana. Durante la tarde, ambiente cálido y cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos e inundaciones. Viento del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte. Por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado y fresco en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, muy caluroso en Coahuila. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Durango, dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de intervalos de chubascos en Chihuahua y Coahuila, y lluvias aisladas en Nuevo León, San Luis Potosí, Aguas Calientes y Zacatecas. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora con rachas de 50 a 70 km por hora y posible formación de torbellinos Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y rachas de viento de 40 a 60 km por hora en el resto de la región. Pronóstico del tiempo para Mesa Central. Por la mañana, cielo medio nublado con ambiente fresco y frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, además de bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado, cálido en zonas de Morelos y Puebla, suroeste. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Puebla y Morelos, dichas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Además de intervalos de chubascos en Hidalgo y Tlaxcala y lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro. Viento de componente este de 10 a 25 km por hora en la región, con rachas de 40 a 60 km por hora en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.